¡Suscríbete! 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 Could you take my picture, cause I won't remember Could you take my picture, cause I won't remember Could you take my picture, cause I won't remember ¿Crees que te va a dar mi vida? ¿Cómo vienes, Carlos? Venimos bien. ¿Qué tal? A gusto. Se bañaron ahí en el río, bien a gusto. ¿Qué onda? ¿Cómo vienes? Bien. ¿Bien? 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 ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo vienes? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Qué bueno? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué bueno tú que has rodado más en Estados Unidos? ¿Cómo la ves? Muy libre, bien a gusto. La gente aquí se porta al millón, como dicen aquí en México, ¿verdad? Y obviamente es algo muy diferente a Estados Unidos. Y les recomiendo que vengan a Hermosillos, a Sonora. A que vengan a rutear acá. Está bien, ¿sabes? Órale. Oye, tienes una página ahí de Instagram en que tú subes varios videos de allá. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Yo tengo la página que se llama UTV El Paso West Texas. Este, no le ponen ahí UTV El Paso West Texas. Y ahí sale la bandera de Estados Unidos y la de México, porque a muchos de los mexicanos que estamos en Estados Unidos nos identifica, nacidos en México, pero ya vivimos aquí en Estados Unidos, nos identifica como somos, la raza, y ahí estamos. Órale. Ya está, Carlos, gracias por todo. Y aquí andamos. ¿Cómo viene? Ojalá. Bien, sí, como papá. Qué bien padre. Qué bueno, qué bueno que les ha gustado. Sí, tú sabes. Pues bueno, aquí seguimos. Gracias. Gracias.